Estamos muy contentos de tener una taquería aquí local. Muy buenos tacos. Lo más hermoso es como tener la bendición de que tu sueño se te hace realidad. Por muchos años, cuando yo miraba un restaurante cerrado, porque yo no sé por qué pasaba, pero cerrado, y yo siempre llegaba, voy a llegar a ver este restaurante, y lo miraba, pero sin dinero, sin quien creyera en mí. Y hasta hubo personas que me decían, es que tú estás loco, no lo vas a poder lograr, porque para eso se necesita mucho dinero. Pero yo me quedaba callado, solamente pensaba, pero algún día. Pero todo se puede cuando no quitas el dedo del renglón. Estoy muy contenta por ellos, porque es una familia que ha luchado bastante. Y yo fui parte del equipo poquitos meses, poquito tiempo, pero me sentí muy bien, muy cómoda aquí trabajando con ellos. Los he visto crecer, cómo han crecido, desde que estaban en la otra plaza, en la licuarería. A la gente le ha gustado mucho el sabor, y es lo que los ha, han ido creciendo muy bien. No me gusta usar la palabra cliente, quiero usar la palabra amigo, familia. Venimos con cada que estamos trabajando cerca, estamos aquí, muy seguido. La última vez que estuvimos aquí, fue muy bueno, fue muy disfrutado. Surprende así, fue uno de los mejores restaurantes mexicanos en la ciudad. Cuando gente viene casi todos los días, o dos o tres veces a la semana, eso significa para mí bastante. Sufrí mucho para todo esto, pero como les dije al principio, el dedo del renglón nunca lo quité, y aquí estoy. Felicidades y que sean muchos años más, que Dios los bendiga, y que la Virgen interceda por ellos. So, congratulations and best wishes for future success. Sin ustedes, yo no soy nada, la mala verdad. Y en pocas palabras, gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.